Arenosa, arenosita, mi tierra que falla teña El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El agua del cachatín, pared de toda la siembra Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y se aleja Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que en las bendillas mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendillas mi vida yo vuelva a verla Luna de los medadales Lunita que falla teña, luna de arena morena En carnavales ausencia, luna de arena morena En carnavales ausencia, deja que beban tu vino La sabia que falla teña y que me pierda en la cueca Cantando antes que me muera Y que me pierda en la cueca Cantando antes que me muera Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que en las bendillas mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendillas mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendillas mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendillas mi vida yo vuelva a verla